Pregunta para los más viejos. ¿Alguno recuerda Forgotten World? Pues imaginen que os lo traigo, pero llevado a la generación actual. El juego es Blackfire Mesa Tereo. Ni más ni menos. El juego está desarrollado por IntelMentis para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch y PC. ¿Quieres que te lo cuente todo, fanáticos? Pues bien, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? Me alegro con todo. Yo soy del Vídeo de T-Day y esto es Anacritic, canal de videojuegos. Valfiris Mesa Tereo es una secuela directa de Blackfire. Después de la destrucción de la ciudadela de Valfiris, el príncipe Tereo, un cómic enfurecido y terriblemente enojado, está decidido a perseguir a su padre, el emperador Brol, y terminar con él a la fiesta. En este Valfiris nos encontraremos en principio con una estética 2.5D, un videojuego lateral donde controlaremos a nuestro injurecido personaje. Tereo viajará a través de múltiples planetas persiguiendo a Brol y asesinando cualquier cosa que se interponga entre su camino. Al igual que en clásicos como R-Type, nuestra primera recomendación será movernos lo más rápidamente posible para esquivar las oleadas de enemigos que nos irán apareciendo en pantalla. Afortunadamente para enfrentar esta oleada enemiga contaremos con otra oleada pero de armamento personal, tanto a larga como a corta distancia. Esta última hace distancia y lo hace especial en el mundo de este tipo de juegos laterales clásicos. En concreto contamos con tres tipos de ataques y armamento. Destructo es a distancia principal, cuerpo a cuerpo y auxiliar a distancia secundaria. Hay una variedad de armas en cada categoría y todas se pueden actualizar usando Gloob Metal o Gloob of Barrage en los puntos de control. Además tiene dos espacios para módulos de soporte, como un elemento que te permite lanzar el arma cuerpo a cuerpo como un boomerang, un elemento que marca áreas secretas, etc. Esto sin duda aporta un toque estratégico a la configuración de nuestro personaje. Destacar que las armas a distancia contienen una barra de energía que deberemos tener lo más alta posible para sacarle toda la potencia. Esta barra la rellenaremos atacando cuerpo a cuerpo a nuestros enemigos o parando sus proyectiles. Como aspectos más negativos encontraremos las posibles confusiones y los problemas de visibilidad en los momentos más intensos de lluvia de disparos en la pantalla y la linealidad de los niveles. También hubiera sido excelente algún nivel vertical o algún tipo de variación en el esquema de los niveles. De aspectos técnicos estamos bien cuidados, sobre todo el gráfico, con magníficos escenarios 2.5 como he dicho y maravillosos efectos de partículas y variedad de enemigos. Pero lo antes he comentado, a veces esa cantidad de objetos y colores puede llevar a la confusión en pleno combate. El sonido también cumple bien pero contiene algún fallido más importante y es que las melodías que son buenas a veces no se concuerdan con lo que está ocurriendo en pantalla y en momentos de furación podemos encontrar melodías más suaves y en ratos más tranquilos un auténtico ritmo frenético que sin duda se escapa de lo que se está mostrando en pantalla. Conclusión es un excelente juego que recuerda a viejos clásicos y que de rosación y calidad gráfica. Un problema sonoro y un poco monótono en su estructura pero que sin duda le hará pasar unos buenos brazos soltando adrenalina.